Cuando abres la Biblia de los personajes de DC, hay muchos personajes diferentes, impresionantes, intrigantes y únicos. Superman, Batman, La Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde, todos ellos son geniales, pero si nos detenemos un momento y confían en mí, déjenme mostrarles a este personaje. Se llama Black Adam. Hemos visto a Dwayne Johnson en el centro de la acción en otras ocasiones, pero nunca de este modo. Al menos en el mundo del cine, Black Adam podría ser el secreto mejor guardado de DC. Eso está a punto de cambiar y no será lo único. Olviden todo lo que creen saber sobre las películas de superhéroes, porque Dwayne Johnson es Black Adam. Pero, ¿es un salvador o un destructor? Black Adam. 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 Black Adam.